Hola, soy Victoria Gadarso y os vengo a hablar un poquito sobre nuestro niño interior. Ese niño interior que todos llevamos dentro. El niño interior es un concepto que se ha utilizado para distintas cosas. Se ha utilizado por un lado para definir esa parte nuestra auténtica, nuestro auténtico ser, nuestro yo verdadero, la parte nuestra más esencial, esa parte nuestra que es pura, que está como quien dice conectado con la chispa divina. Pero también se ha utilizado para describir a ese niño interior herido que ha sido el que se ha tenido que adaptar al entorno que le ha tocado y que ha tenido que acomodarse a las exigencias de los adultos del entorno donde estaba. Pero también describe al potencial que todos llevamos dentro. Y la posibilidad que tenemos todos de desarrollarnos a nosotros mismos y de dar de nosotros todo lo que podemos dar. Así que el niño interior en realidad se utiliza intercambiablemente como nuestro auténtico ser, nuestro niño interior herido o todo el potencial que todos llevamos dentro. Y lo que es cierto es que hasta que no nos conectamos con nuestro niño interior, hasta que no nos ponemos en contacto con nuestro auténtico ser, vamos por la vida como quien dice, defendiéndonos, defendiendo esa parte nuestra vulnerable, esa parte nuestra amorosa, esa parte nuestra curiosa, espontánea, cariñosa, auténtica. Defendiéndola de que nos hagan daño. Y cuando hacemos el viaje y conectamos con nosotros mismos, entonces empezamos a mostrarnos tal cual somos, empezamos a ser mucho más espontáneos, mucho más curiosos, mucho más alegres, mucho más vitales, y nos hace vivir mucho más en paz con nosotros mismos. Así que os aconsejo que si queréis leéis mi libro que se llama Abraza a tu niño interior, que permite que aprendamos a hacer el viaje de conectarnos, conocernos, apreciarnos, aceptarnos. Y si el libro os llena y os gusta, todavía podemos participar mucho más viniendo a los talleres residenciales donde nos reunimos varios y vamos haciendo el viaje de vuelta para conectar con nuestros niños interiores y jugamos juntos y sonreímos juntos y disfrutamos juntos y sacamos nuestro auténtico ser a relucir que tanto tiempo ha estado esperando que alguien nos haga caso. Así que me encantaría veros en nuestros talleres. Gracias.